El siglo XXI. Internet nos ha traído nuevas formas de negocio, pero también muchísimas mejoras a la hora en temas de formación y a la hora de aprender, asimilar y adaptarse. En un mundo en el cual la adaptación es importantísima porque estamos yendo a un ritmo frenético de cambios. En esos cambios y también desde España se producen interesantísimas innovaciones, como es la que os voy a presentar hoy de la mano de un experto y además uno de los impulsores de la Internet temprana, hablamos de Rodolfo Carpintier, y de un nuevo concepto que se llama Visual Listening. Voy a presentar a la persona, al presidente de Brainland, que es Rodolfo Carpintier, que es un emprendedor en serie que lleva desde la Internet temprana, como comentaba. Ha sido el presidente de e-commerce de NetEspanyol, socio y fundador del vicepresidente de NetJuiz, director de marketing en Telefónica de Sistema, consejero delegado de Cron S.A., director internacional de Servicom y un largo etcétera de muchos años de experiencia y de creación de productos innovadores como este que os cuenta o nos va a contar el propio Rodolfo. El Visual Listening que viene a ser una revolución, una auténtica revolución. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar contigo, Juan. El placer es mío, porque la verdad, y ciertamente, aparte de tener buena conversa y tener un conocimiento profundo de la Internet realmente como es, aparte, él ha escrito un libro, escribió un libro, el último libro, creo que hace dos años, que se llama, bueno, que Internet te puede salvar, pero también te puede hundir como empresa, es el concepto. ¿Qué es, Rodolfo, exactamente? Explícanos un poco, para un neófito, ¿qué es el Visual Listening? ¿En qué consiste? Bueno, es un invento de Leo Cano, que es el consejero delegado de Breitland, al que cuando empezamos a trabajar juntos, le dije que él quería montar una empresa que fuera un unicornio. Ya sabes que un unicornio es una empresa que vale más de mil millones de euros, ¿no? Entonces, él me dijo que quería montar un unicornio y que iba a luchar para conseguirlo. Y yo le dije que para conseguir un unicornio tendría que inventar un nuevo formato, algo que fuera único, y liderarlo a nivel mundial. Y entonces, bueno, se fue a pensarlo y tres meses después volvió y me dijo, ya lo tengo. Y me dijo, Visual Listening. Y es perfecto porque lo que hacemos nosotros en Breitland es utilizar visuales que escuchas para practicar, en este caso inglés, pero que se pueden utilizar para cualquier cosa. Es decir, son sketches entre un minuto y tres minutos en los que escuchas algo que te están explicando y aprendes sin darte cuenta. Y eso es Visual Listening, que se puede aplicar también, no solo al aprendizaje, como en el caso de Breitland, del inglés, sino se puede aplicar a cualquier tipo de enseñanza. Es decir, el cerebro aprende escuchando cosas que le interesan y que entiende. Y eso es algo que no lo hemos inventado nosotros. Es una teoría de un profesor americano, que Leo conoce bien porque lo ha seguido desde hace muchos años, y realmente lo que explica es que las neuronas del cerebro responden a que la gente entienda las cosas que escucha. Y yo siempre decía, bueno, pero habrá que practicar también el idioma. Y este hombre demuestra que no es así. O sea, demuestra hablar del caso de un mexicano que con 40 años no había hablado en su vida, con un problema de cuerdas vocales, avanza la cirugía, le opera y sale de la operación hablando mexicano perfecto, sin haber dicho una palabra antes en su vida. Porque el cerebro sí tenía perfectamente conectado lo que era el idioma. Y eso es un poco lo que hacemos en BrainLang. Básicamente, hacemos que la gente practique y que sin darse cuenta, esa gente que a lo mejor lleva 5, 6 o 7 años y mucho dinero gastado en aprender inglés y todavía es incapaz de entenderlo, a través del Visual Listening lo consigue rápidamente. Rodolfo, lo que interpreto es que son sketches que están preparados, no están dejados, no están dejados, es el temario visto desde otro punto de vista y entregado en un formato completamente diferente, que esa es la innovación. ¿Cómo hacéis esos sketches? Yo me acuerdo de pequeño que aprendíamos Johnny Stone y Mary y Sean. Eso es otra de las ventajas que tenemos. O sea, Leo lo que hizo al principio es generar una plataforma distribuida en la cual tenemos guionistas que han trabajado para la televisión y que hacen el guión original. Ese guión original luego pasa a unos expertos en lenguaje que lo adaptan para el nivel de inglés que quieres. Y luego eso se pasa a otro sistema en el cual alguien especializado lo habla, hace la dicción, se le añade música, en algunos casos gráficos, etc. Todo eso se hace por una red distribuida y somos capaces de crear algo así como 150 piezas al mes de ese tipo de información. Y curiosamente tenemos en estos momentos más de 5.000 piezas, es decir, somos líderes mundiales en el concepto y en la realización. Una de las cosas que ha sabido hacer muy bien, Leo, es industrializar todo el proceso. Es decir, somos capaces de crear algo que antes costaría fácilmente 150 euros, hacerlo por 15, 16 euros cada pieza. Y sale perfecto porque le garantizan a la gente que participa un mínimo porque hacen tantos al mes, es decir, unos 140, 150 al mes. Por lo que me cuentas, bueno, en BrainLang habéis enfocado este nuevo concepto de visual listening al aprendizaje de un idioma en concreto. Pero más allá de esto, y ya que estamos en un mundo que por fin está entrando en el aprendizaje, en la formación tanto universitaria como no universitaria vía online, ¿qué papel va a poder jugar el visual listening, este nuevo concepto, en otro tipo de formaciones que no sean de un idioma? Bueno, yo creo que en todas. De hecho, en el propio BrainLang estamos lanzando una segunda fase en la cual estamos hablando del aprendizaje constante, es decir, durante toda tu vida. Y la facilidad que vamos a tener con el visual listening es que vas a poder practicar durante toda tu vida en inglés cosas nuevas. Es decir, que vas a poder hacer un máster, vas a poder aprender a guisar, vas a poder aprender matemáticas, pero desde el inglés. Es decir, lo vamos a hacer de tal forma que cada vez tengas más conocimientos del inglés, más específicos de lo que a ti te interesa. Eso mismo, lógicamente, es adaptable a una empresa que diga, oye, yo lo que quiero es enseñar matemáticas, estamos hablando con una que puede estar interesada y lo que queremos es adaptar nuestro modelo al visual listening. Y eso es perfectamente posible también. Ahora mismo ya tenéis el proceso en marcha. Me hablabas de que esta va a ser una empresa unicornio. Por tu experiencia, bueno, realmente has ayudado. Es un emprendedor en serie que llevas desde los 80 montando startups y realmente conoces todo el potencial de estos sistemas online. Y el comercio electrónico también, del cual, además, el otro día vi un vídeo tuyo excelente sobre el que el comercio electrónico tampoco es la panacea, que tiene sus costes. Y también es apostado por empresas y ayudas a emprendedores. ¿Cómo se construye ese unicornio? ¿En qué fase estáis? ¿Cómo podéis hacer, cómo vais a hacer que BrainLang, que este nuevo sistema, el visual listening, se implante realmente y que sea un modelo de éxito? Bueno, yo creo que nos está yendo muy bien. En los últimos meses estamos batiendo todos los récords de venta. Hemos ampliado las ventas a todo lo que es el mundo de habla hispana. Es decir, estamos ya empezando a vender en todos los países de Latinoamérica, con modelos adaptados a cada uno de los países. Eso nos ha llevado seis meses. Y ahora, básicamente, estamos haciendo una ampliación de capital. Y con eso vamos a hacer la expansión a Alemania, Italia y Francia, que tienen el mismo problema que nosotros. Es decir, son gente, en muchos casos, gente que ha estudiado durante muchos años el idioma inglés, sin embargo, no se siente cómodo porque el oído no se le ha adaptado. Vemos BrainLang.com, que es vuestra página, por lo menos la cabecera de este nuevo concepto del visual listening, y como primera plataforma, además, de aprender inglés. También supongo que el segundo paso será aprender otros idiomas, quizás, ¿no? El alemán, el chino, o es un concepto que le estáis dejando. No, a verás, la razón de por qué no es porque el inglés representa más del 80% de toda la enseñanza mundial. O sea, hay lenguajes como el chino y el ruso, que están teniendo un auge nuevo, y que probablemente puedan empezar a ser interesantes a futuro. Pero en estos momentos el planteamiento de BrainLang es que, en inglés, y a través del inglés a otras especialidades, queremos que sea una especialidad nuestra, que no tiene nadie, y que creo que nos puede venir muy bien para crear ese unicornio. Nosotros creemos que, en cuanto estemos en otros tres países de habla distinta, porque ahora estamos ya en una docena de países, pero todos son de habla hispana. Cuando estemos en media docena de países fuera del ámbito latino, creo que vamos a tener un crecimiento como el que estamos teniendo ahora, pero ya muy exponencial, que es el que nos va a llevar en la dirección de lo que queremos conseguir. Rodolfo, daría para otro vídeo que, por supuesto, me gustaría tener una conversación contigo sobre este tema. Esto lo vendéis online, digamos que lo potenciáis online, como no puede ser de otra manera, porque es un producto online, aunque también habrá alguna otra manera de conseguir clientes a través de offline, sin duda alguna. ¿Cómo ves la nueva internet hoy, después de un escenario como el que hemos vivido de coronavirus, y que nos ha hecho replantear muchas cosas? ¿Cómo evoluciona la plataforma, la red de redes, en el concepto de formación, pero también en el concepto de negocio, e incluso de relación? Bueno, yo creo que hay una cosa que yo cuento siempre, y es que es increíble que un empresario de una pequeña pyme española tenga el último iPhone en la mano, y en su empresa la gestione con un Windows de hace 15 años. Es decir, no han sabido, se han adaptado personalmente al siglo XXI, y en la empresa están en el siglo XIX o en el siglo XX. Y eso ha cambiado por completo. Es decir, de repente, les hemos forzado a meterse en el siglo XXI, y yo creo que en los últimos tres meses, hemos hecho lo que no se había hecho en cinco años. O sea, yo creo que el proceso de aceleración de los modelos de negocio del siglo XXI se va a disparar, se está disparando de hecho. A la fuerza, Orkhan. Lo cierto es que a mí me llama la atención dos cosas, pero hoy estábamos hablando concretamente de este nuevo concepto del Visual Listening, un proyecto innovador, en un proyecto que además va a ser, lo que dice Rodolfo, un unicornio, una empresa milmillonaria. Lo veremos, y además lo veremos pronto, puesto que este mundo se acelera cada vez más rápido, con además la red de redes que es esta. Rodolfo Carpintier, solamente agradecerte que estés explicándonos el concepto del Visual Listening. Mucha suerte en esta otra andadura tuya, que seguro que la tendrás. Y en futuros capítulos me encantaría hablar del e-commerce y del futuro de esta internet temprana que ha vuelto a sus antiguos comienzos. Cuando quieras, Juanjo, será un placer. Pues mil gracias, mucho ánimo. Ya sabéis que podéis ver en Rodolfo Carpintier, podéis buscar su canal en YouTube, o también en Brainland.com podéis echarle un vistazo a cómo funciona realmente el Visual Listening, el nuevo concepto, y saber más sobre este tema. Gracias, Rodolfo, y hasta la próxima. Un placer, Juanjo. Hasta ahora. Pubs Pubs are a very important part of British life. They are popular social meeting places. People talk, eat, drink, meet their friends and relax there. They also meet to watch important football and rugby matches on TV in the local pub. There are more than 60,000 pubs in the UK. The person in charge of the pub is called a landlord or landlady. Many pubs have a garden where people can sit in the summer. Pubs usually have traditional names such as the red lion, the crown and the white horse. There is a sign outside the pub showing the pub's name with a picture. Pubs sell many different kinds of beer. Some are in bottles but the most popular beer is on tap. This means it comes from a big container under the bar or in the cellar. You can have your beer in a big glass called a pint or in a small glass called a half. People also like to play games in pubs especially darts, dominoes and pool. These days many pubs sell pub lunches. A traditional lunch is called the ploughman's lunch which is a big piece of cheese with bread, onion and some salad. So if you ever visit Britain don't forget to have a drink in a great British pub. You can have a drink Gracias. 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 Gracias.